Tu imagina, tu no me lloré con sorpresas y boniciosas tresas Tu imagina, todo es de sabor para ti Tu imagina, tu no me lloré con lo lloré con la maldita Tu imagina, todo es de sabor para ti Tu imagina, tu no me lloré con lo lloré con lo lloré con el chocolate Tu imagina, todo es de sabor para ti Y-mah, y-mah, tú me lo que harías Y-mah, y-mah, tú me lo que harías Todos los hombres